El conservador Guillermo Lasso ha ganado las elecciones presidenciales en Ecuador. Lasso ha obtenido la victoria en la segunda vuelta. La victoria del candidato derechista pone fin a 14 años de gobiernos de izquierda. Lasso ha obtenido más del 52% de los votos emitidos, lo que supone una ventaja de 5 puntos sobre el correísta Andrés Araúz, quien ha reconocido la derrota. La jornada electoral se ha desarrollado con normalidad dentro de numerosas medidas de prevención contra el COVID, tanto en las votaciones como en el recuento. ¡Gracias!